El residencio de Spuxi Flat se encuentra en la playa, Ponta Negra, a 15 minutos a pie del Morro do Careca. Ofrece conexión a internet portable gratuita, recepción las 24 horas, piscina al aire libre y aparcamiento privado gratuito. Todos los apartamentos cuentan con balcón, cocina equipada, zona de estar con televisión, baño y aire acondicionado. Están decorados con buen gusto y disponen de muebles de madera blancos y modernos. Algunos tienen vistas al mar. El popular restaurante Camaruez está situado a 500 metros y el restaurante Pinga Fogo, a 8 minutos a pie. El Praia Chopin se halla a 15 minutos a pie en la avenida Roberto Freire, a 300 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.